ANCAP ANCAP reconvertirá industrial y comercialmente el área de Portland con la actualización tecnológica de las plantas de producción y expedición que implica la adquisición de moderno equipamiento. Los tres principales proyectos para la reconversión estarán en funcionamiento a mediados de 2014. ANCAP posee las reservas de piedra caliza más importantes de toda la región. Convirtiéndose en uno de los activos más destacados que tiene la empresa. En las plantas de cemento hacía 30 años que no se realizaban inversiones. En particular el negocio Portland estaba en una situación de un deterioro o un atraso muy grande a nivel de inversiones que hacía que básicamente sus plantas fueran muy antiguas y tuvieran tecnología vieja en todo sentido. Se tomó una definición de optar por el camino de reconvertir el negocio del Portland con el objetivo de que sea un negocio que aporte valor ANCAP. No había posibilidad de mantener funcionando las plantas en las condiciones en las que estaban. Había que tomar la decisión o invertíamos fuertemente y estamos invirtiendo más de 240 millones de dólares en las plantas de cemento. O había que desprenderse de las reservas, cerrar las plantas y que fuera otro el que se ocupara de producir cemento en el país. ANCAP posee tres plantas de cemento. Una de expedición en Montevideo y dos en los departamentos de La Valleja y Paisandú que realizan todo el proceso de producción. Se vuela el banco de caliza hasta una fragmentación tal de la piedra que permite su transporte posterior a la primera etapa de disminución de tamaño luego de esta voladura. Esa primera etapa en nuestra cantera se llama trituración primaria. Permite disminuir el tamaño de la piedra desde aproximadamente un metro y algo que resulta de la voladura a un máximo de 25 centímetros. Luego de esa trituración primaria en cantera se envía la piedra a silos para ser transportada a través de vagones a la planta. Hay tres proyectos grandes. Los dos primeros proyectos los que apuntan es a un cambio o una sustitución del combustible que utilizan CAP. Básicamente hoy las cementeras del mundo funcionan en su gran mayoría de los casos con petcoque, carbón de petróleo. Nosotros estamos utilizando full oil y eso que es el principal costo energético que tenemos nos repercute directamente del resultado del negocio que hoy por hoy no son positivos. Por supuesto al mismo tiempo de reconvertir industrialmente la planta. Por ejemplo en Minas el proyecto actual que está en curso se llama Proyecto Semiseca, básicamente tiene dos cosas fundamentales. La primera es tener una molina de coque que nos permite procesar coque. Eso está claro. Y la segunda es la instalación de un nuevo horno. Porque los hornos de minas son tan viejos, que son del año 56, que ya no permitían, el proceso no permitía utilizar coque o nos exponíamos a algún tipo de problema medioambiental. Después que la piedra caliza está en la planta, se combina con correctores para lograr las propiedades químicas necesarias para cumplir con todas las normativas. Esa molienda produce un producto intermedio llamado harina. Monitoreamos toda la parte de transformación de la harina, que viene desde el molino. Es novedoso, hace tres años que es novedoso. Es decir, nosotros teníamos otro sistema que era más complicado. No era tan eficiente como este. Es decir, que a nosotros acá no se nos escapa nada. Va por intermedio de una bomba y dos compresores. Pasa por una cañería y va hasta una tolva alimentadora. De esa tolva alimentadora tiene dos balanzas que contabilizan la harina, que es el tonelaje de harina que entra al horno. En donde se produce la etapa principal de transformación física y química. La etapa siguiente es la transformación de la harina en clinker, pasando a la fase final de la molienda. Luego, el clinker es combinado con yeso y piedra caliza para obtener los distintos tipos de cemento. Este laboratorio forma parte de la planta de ANCAP de Portland en Paisandú. Se ha mantenido actualizado desde el punto de vista tecnológico y en algunos campos contamos con equipos de última generación para la ejecución de nuestro trabajo. Fundamentalmente podríamos dividir, un poco simplificando, en controles químicos que tienen que ver con la composición de los materiales y, en el caso del cemento, con controles físico-mecánicos. Es decir, donde aparece el control de propiedades tan importantes como el tiempo de fraguado, la resistencia. Es decir, que los usuarios del cemento son bastante exigentes. Esos cementos que elaboramos son transportados hacia los hilos de cemento, los distintos hilos de cemento, desde donde se despacha nuestro cemento a nuestros distintos clientes en las distintas formas en las cuales podemos entregar nuestros productos. Tras el decreto del Poder Ejecutivo en cuanto a que ningún trabajador puede cargar más de 25 kilos, ANCAP realizó importantes inversiones en nuevas líneas de expedición de cemento que permite cumplir con esa normativa. Actualmente se expide la totalidad de la producción de cemento para atender la demanda local en bolsas de 25 kilos. El tema de la rebaja a la carga es un reclamo histórico del sindicato. En julio de este año empezaron a salir las bolsas de 25 kilos al mercado. Por suerte ahora se da la otra circunstancia, que es el tema de las enfermedades profesionales. Ahora estas situaciones también están consideradas como enfermedades profesionales, cosas que antes no lo estaban, entonces se agravaba más la situación. También para exportación tenemos el método de albañelería en 40 kilos o 50 kilos en bolsas, como así también vendemos nuestros cementos a granel para las principales hormigoneras. El tercer gran emprendimiento es un proyecto precalcinador en la planta de Paysandú. El monto de la inversión es de 160 millones de dólares. Se apunta a una más que duplicación de la capacidad de producción de planta Paysandú, con el objetivo de atender a un contrato comercial ya firmado con Loma Negra de Argentina para exportar volúmenes muy importantes de cemento a Argentina. Construirá en corto plazo una planta de cal en el departamento de 33, que abastecerá la usina termoeléctrica de Candiota, Brasil. Estamos previendo que en un plazo de unos 13 meses la obra esté pronta. Estamos anunciando también en estos días una inversión muy importante para la producción de cemento hacia Brasil. O sea, estamos haciendo una alianza muy importante con una empresa brasilera. Una planta de 750 mil toneladas, que es un volumen enorme para la producción de cemento abasteciendo al mercado brasilero. Podemos aspirar a ganar más o menos, pero el objetivo es estar del lado positivo. El día que se logre un resultado positivo de uno, bueno, el año se tratará de ser más eficiente y llegar a dos, y llevar ese proceso gradual en búsqueda de una mejora continua y de una mayor eficiencia. No. 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 Gracias.